El segundo catalizador para mantener una excelente alianza es entender la entrega a valor. Y con esto les quiero contar una historia. Yo tengo un amigo que tiene un puesto de empanadas. ¿Qué es lo que más le da importar a mi amigo? ¿Cómo luzca su puesto? ¿Las gaseosas con las que van a acompañar la empanada? ¿Cómo está el mercado del puesto? ¿Cuántas empanadas vende al día? No, lo que más le da importar a mi amigo es la empanada. A lo que sabe, cómo está compuesta su empanada. Porque su empanada es su valor. Es eso que le debe importar a él. Así como mi amigo y su puesto de empanadas, nosotros en ISEC tenemos nuestros productos. Y nosotros debemos saber qué valor vamos a entregar. Y dentro de eso los invitamos a que lean los toolkits de co-delivery de IGV y de IGT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!